Morra, baja un poquitito, baja un poquitito hasta el frente, déjame a verte ahí, para verte bien los joyejos esos, vea María, me parecen dos pesos de 40, es más mira, te merecen dos recargas, una recarga por cada ubre, morrita, no te preocupes muchacha, no te preocupes más con eso vieja, yo te prometí que te traje para acá, conmigo vas a estar siempre para que lo sepas, aunque te traigo aunque sea en una lancha, enséñame la ubre de nuevo, ya la ven, va María, que pescubona, más saltona, oye te voy a mandar una loción para las pejeras que tiene entre las ubre y ubre, entre ubre y ubre, si, ya, fíjate de eso, eso se te va en menos de una semana, morrita, oye, atínteme, te tengo que dejar que me estén llamando del trabajo, tirame un pocito ahí, tirame un pocito grande ahí, que me dure hasta la semana que viene, no muchacha, tranquila, yo te llamo mañana, oye, pues si, tu mua, eh María, después te entiendes, te lo voy a arreglar, dale, 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 oigo, oigo, mi coño viejo, mi coño viejo, mi coño viejo, oye, yo hablando de llamarte para allá y tú no respondes jodido teléfono, chico, no me diga que tú andas metido ahora en las revueltas esas que está utilizando Trump para joder la democracia de ese país, oye María, que revuelta, tío, eso es mentira, ya, y primero salúdame y pregúntame como estoy, y después si quieres, me regañes y hable de toda la porquería esa que tú escuchas de noticiero allá, oye viejo, 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 para que vaya llevando, viejo, es que no se preocupa por usted, usted ha sido locura por allá, oye, tú sigues el mismo trabajo de siempre, ¿no? A ti no te has votado todavía por ser de simpatizarte eso de Trump, ¿no? Tío, tío, a mí nadie me puede votar por gusto del trabajo, aquí esto es un país libre, y por pensar diferente no te montes del trabajo nada, eso solamente pasa allá en Cuba, si no estás con la revolución estafadora esa, te hace la vida un yogur. Ey, cuidadito, cuidadito con lo que dice, cuidadito, cuidadito y respeta las conquistas y el sacrificio por más de 60 años de mantener un pueblo feliz, respétalo, y a ustedes que tienen que estar cambiando presidente cada cuatro años porque ninguno sirve, al final, ninguno sirve. Tío, porque esto es un país con democracia y sin dictadores, el descarro allá en Cuba, que tiene el mismo presidente de hace años. Pero claro. Y este que pusieron ahí es chiripa. Pero, ¿para qué queremos más, Iroelio? ¿Para qué queremos más si ese que hemos tenido ha sido lo suficiente capaz? Oye, no es decir, si ya están cambiando tanto, chicos, cuando las cosas son buenas, no se están cambiando tanto. Lo que pasa es que esos de los presidentes de ustedes se corrompen en cuatro años. Ya verán, ahorita Biden, ese va a ser más de lo mismo. Pero sí, tío, si allá en Cuba ustedes le iban a Biden, ¿eh? Y decían que era un buen hombre y que quería que se fuera Trump. Entonces ustedes dijeron, porque eso llega aquí. Bueno, pero ya cambiamos idea. Nosotros no lo estamos doblegando ante ningún imperio esto que trae de joder, ¿no? ¿Este? Al final todos ustedes son iguales, como lo fue Reagan, como lo fue Bush, como lo fue Clinton, como lo fue Obama, el mismo Trump. Y ahora el viejo de porquería ese que no va a tener que cambiar cada tres veces. Iroelio? Dime. Deja la destaca esa allá, anda. Dime, te estoy escuchando. Ponme una jodía de recarga ahí, anda. Ahora no te estoy escuchando. Oigo. Tío, perece. Tío, mira. Oye. Oye, no se oye nada. Tío, dale vuelta al cero ahí. Dale, güey, dale vuelta al cero otra vez. Dime. Caso indies, cabrón, te lo dije. Te lo dije, Iroelio, llevan dos días el presidente de la maja, jodió Letexa de allá. Y Letexa, ¿no? Abajo Biden. Abajo Camalia. Camila, cabrala, como se llame. ¿Me das cuenta que ustedes no saben lo que quieren? Que vive el contingente de Blas Roca Calderío. Pues quédate con Blas Roca Calderío y con todos los calderos esos, sin falta, con falta de comida. Así te vas a quedar tú. Oye, ¿me oyes? Y no te quiero decir más nada, ¿verdad? Porque ustedes están locos para el carajo. Aprendan de nosotros los americanos.